Muchachos, muchachas, padres de familias aquí presentes, les damos, no la bienvenida como quisiéramos, pero nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, porque un arranque del semestre como el que estamos viviendo el día de hoy, ninguna escuela, ninguna escuela se lo merece. No, no vamos a dar por el momento grandes explicaciones del conflicto, pero sí vamos a tratar de reorganizarnos para retomar los trabajos que están pendientes. En ese momento, aparte de la presencia de padres de familia que tradicionalmente no nos acompañan en el arranque de un semestre, también tenemos aquí con nosotros al presidente municipal, al licenciado Otto Clausten, quien tiene a bien acompañarnos en estos momentos y también quiero hacer el reconocimiento en lo general y agradecimiento al señor presidente por la gran preocupación que ha mostrado en apoyo a la operación, tanto física como organizativa de este centro de estudios. Les reconozco pues entonces a todos ustedes su preocupación y estamos aquí en ese momento para tratar de reorganizarnos y que este día también sea un día de trabajo como en el último que tuvimos, que eso fue el día 5 de diciembre, que hasta ese día nosotros seguimos trabajando. También quiero mencionar que el día oficialmente de terminación de labores fue el 4 de diciembre, el 4 de diciembre, estuvimos nosotros trabajando aquí hasta el día 7.